Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partidazo que jugó Griezmann en el último partido que ha disputado el Barcelona contra los Asuna en Liga. Seguramente es el mejor partido de Antoine desde su llegada al Barcelona. Y todo se debe a la importancia del 9 y el papel que está haciendo Braithwaite en arrastrar a los centrales para dejar espacio libre para Antoine Griezmann. Y eso que Braithwaite, con todos mis respetos, no está ni dentro del top 20 de los delanteros de Europa. O sea, imagínense que cuando el Barcelona tenga un delantero top, lo que va a poder llegar a hacer junto con Antoine Griezmann va a ser brutal. También ayer se hizo oficial la candidatura de Joan Laporta para las elecciones presidenciales del Barcelona. El expresidente habló de varios temas, como no. Habló del tema Messi, dijo que la marcha de Messi todavía no es definitiva y que todavía hay muchas esperanzas de que Messi puede acabar su carrera como culé con su mandato. Que tiene una relación de cariño y de respeto con Lionel y que seguramente con su mandato el Barcelona va a volver a ser el mejor club del mundo. Una fuente alemana muy importante acaba de informar que el fichaje de Erling Braut Haaland ya está prácticamente cerrado por el Barcelona. Exactamente, con uno de los máximos candidatos para ganar en las elecciones presidenciales del Barça. Y va a ser mediante trueque. Exactamente, dos jugadores que van a entrar para abaratar el coste del superdelantero del Borussia Dortmund. Atención, los dos jugadores que van a entrar para abaratar el coste del crack noruego son Filipe Coutinho y Braithwaite. La operación final del fichaje de Haaland por el Barça va a ser la siguiente. Y así Haaland va a firmar por el Barcelona durante las cinco próximas temporadas como asegura la misma fuente. Me parece una noticia brutal. Es el fichaje que hace falta en el Barça. Un delantero top. Con este fichaje el Barcelona va a volver a optar a ganarlo todo. Y además va a ser un golpe brutal para el Real Madrid. Porque el fichaje de Kylian Mbappé por el club blanco se está complicando muchísimo. Y el Real Madrid solamente tenía la esperanza de poder atar a Haaland por si falla Mbappé. Pues con esta noticia va a ser un golpe definitivo para todo el madridismo. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pusad un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.